Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Saliván seguimos con nuestra partida de cruce de skins 2 en la que ya sabéis estamos a punto bueno a punto, todavía nos queda un poquito para dar nuestra sucesión y bueno pues habíamos conseguido conquistar ese ducado reino argelino en el que bueno pues ha ampliado nuestras fronteras notablemente pero al final se lo hemos arrebatado a cordarosa al duque de Barcelona porque se nos habían adelantado en la conquista así que pues en principio de momento no tenemos problemas con los árabes que hay en esta zona ya que este hombre pues es un hereje y por lo tanto se le podía declarar la guerra santa sin ningún problema tal vez en un futuro podamos declarar la guerra cuando hayamos pasado un tiempo de paz pero hemos ya fuera de cámara organizado todos los vasallos de esta zona supongo que alguno de ellos pues creará su propio título de ducado al que pertenece yure, el ducado de yure que este pertenece es argel alguno podrá generarlo supongo en algún día pero bueno de momento seguimos teniendo gente normanda al mando de nuestros condados y bueno pues vamos a continuar de momento tenemos a bastantes disgustados a los vasallos con el tema de las levas así que vamos a tener que estar en paz una temporadilla aunque mi proyecto siguiente ya sé que estáis deseando conquistar el imperio bizantino y todo eso pero no tenemos realmente casus belli decentes contra el imperio bizantino al completo solamente podemos hacerle tributario lo cual pues bueno tampoco nos va a llevar a ninguna parte y yo no sé si esto se conserva al heredar el siguiente jugador masaric para sus ventajas así que lo que he pensado realmente es reclamar de facto krisenzi cuando vayamos pudiendo cuando se nos hayan relajado un poco los nobles con el tema de las levas y así entonces tener un territorio que haga contacto con Baratín que tampoco es que sea algo importante pero tendremos como podéis ver la mayoría de los territorios eslabonios y tal vez pues tengamos posibilidad de hacer reclamaciones de facto contra los territorios de Zagreb que nos han estado fastidiando de todas formas pues ya veis los árabes están adentrándose ya en territorio europeo están conquistando la zona griega y bueno pues llegará un momento pues que no tengamos más remedio que enfrentarnos a ellos tal vez surjan cruzadas tal vez surjan alianzas ya veremos de momento lo único que podemos hacer es seguir aplastando a nuestros enemigos por occidente para hacernos más fuertes y así poder enfrentarnos a la amenaza oriental que es la del imperio Fatimid y Seljuk que como podéis ver pues son muy poderosos son muy poderosos el sultanato de Persia y el sultanato Fatimid el sultanato de Egipto que es bastante grande también así que por eso te vamos a tener que tener un poquito de cuidado pero de momento nada vamos a reorganizar el reino además con esta nueva conquista hemos ganado amenaza con lo cual pues pueden formarse pactos defensivos que nos interesan tenemos reivindicaciones como ya os he dicho ahí justamente de este duque Castimir aquí tenemos un aviso de herencia de este vasallo que es el de una varonía de un castillo de aquí supongo que será este efectivamente la verdad es que no sé por qué porque su heredero es su hijo y no veo que pertenezca a nadie ni que tenga familiares de fuera de tal el señor sigue siendo mi vasallo no sé no sé muy bien cuál es el motivo pero evidentemente si nos lo dice será por algo tampoco sé muy bien cómo resolverlo la verdad eso se resolverá más en el futuro crear títulos ahora mismo no me interesa mucho bueno hemos por cierto otra de las cosas que hemos hecho fuera de cámara es imponer la paz en el reino a través del consejo pues porque había había algunas relletas internas con lo del tema de los nuevos territorios conquistados así que bueno la hemos impuesto durará un tiempecito y al menos así no tendremos que preocuparnos de ese tema seguimos pudiendo usurpar el ducado de salerno pero que tampoco nos va a interesar no nos interesa tampoco nos interesa como os digo crear esos ducados porque cuando acumulamos muchos ducados en nuestra heredad eso no sienta nada bien a los vasallos y y bueno de momento creo que nuestro poder tampoco es tan grande tenemos pendiente aquí un puesto de consejero que en principio no veo a quien se lo podría dar que fue interesante más que al duque de eslabonia este hombre este duque de eslabonia que viene a ser este efectivamente que tiene esas reclamaciones es además maestro de caza de sicilia y es comandante nuestro pues no estaría mal tenerlo en el consejo vamos a poner el consejo ya que es uno de los vasallos importantes y nos interesa seguir teniéndole contento tenemos reclamaciones débiles contra el ducado de Dayuca ah vale que es el condado este pequeñito que es esto el otro día el otro día escondiéndome como hago a menudo pillé el conde Ildebrando y mi prima Infraganti que vergüenza ella podría ser su hija no me vieron pero aún estoy impactado conde Ildebrando no sé que conde es este bueno pues vamos a chantajearle que algo algo obtendremos bueno pues tal vez pudiésemos hacer esta aprovechar esta reclamación para que tendríamos esta mujer tendría que ser nuestra eh nuestra vasalla para que eso funcionase tanque toma mi dinero si no te callas te haré cosas que puede empezar por que no puede ni empezar a imaginar a imaginar bueno vale pues no sé supongo que hemos obtenido algo de beneficio no lo he visto pero bueno pues realmente para conseguir esta reclamación tendríamos que hacer a esta muchacha nuestra vasalla oficial y tampoco tenemos otros territorios interesantes que entregar a esta chica para que fuera nuestra vasalla de verdad no tiene ningún sentido solicitamos una autorización responde a esta llamada las armas contra el sultán vale este es el sultán que tenemos abajo vamos a aceptarlo que es este de aquí así que vamos a ayudarle aunque sea con con nuestro séquito que por cierto vamos a ponerle los mejores combatantes hablando de séquito vamos a aumentar su tamaño porque tenemos aquí posibilidad de aumentar el tamaño del séquito vamos a echar un ojo uy cerro la ventana a ver que tenemos ya en el séquito tenemos pantería ligera caballería ligera pesada tatata no tenemos lanceros igual sería interesante hacer una pequeña legión de lanceros con algo de arqueros arqueros tenemos bastantes los arqueros son buenos para los inicios de los combates sí pues yo creo que podríamos hacer una de lanceros ahí metemos esa unidad de lanceros y de momento hemos llegado no hemos llegado al límite de capacidad del del séquito pero es demasiado poco el margen que tenemos como para meter unas nuevas tropas el conde alexander no sé qué de un etnail me ha proporcionado pruebas de lo mismo está calumniando vilmente cómo usar esta información uy qué te pasa a ti molesto con el cambio de ley de sucesión y no le gusta nada que yo sea de muchas formas eres erudito deprimido creo es un hombre ya mayor que tiene ya bastante con lo que tiene así que vamos a vamos a reunir las dos partes del séquito para que vaya creciendo poco a poco esa nueva horda de lanceros que nos va a venir muy bien hemos sufrido una derrota aquí porque están deshaciendo los los asedios a tu vasallo el duque de amalfi le preocupan los no herederos él te pide que los tengas en cuenta cuando busques nuevos vasallos no entiendo los no herederos le preocupan los no herederos él te pide que los tengas en cuenta cuando busques nuevos vasallos y dice vendría muy bien buenos hombres quien es este es el heredero de este de este hombre ah que le que le conceda que le conceda algo a este tío el condado de leche no no voy a dar tierras a todo el que me la pida evidentemente menos las mías que tampoco que sean las más abundantes del mundo vamos a seguir acelerando un poco el tiempo bueno estas indicaciones las vamos a guardar la creación de títulos también y esta reclamación débil también y vamos a meter a nuestros ejércitos al combate y que los lanceros vayan creciendo poco a poco al igual que los el exceso de arqueros ah fijaos que se puede reorganizar esto fíjate que interesante pues el flanco derecho está bastante flojeras vamos a meter fíjate por aquí está la caballería principalmente y algo de infantería y aquí infantería arqueros vamos a meter la caballería por los flancos y los lanceros y todo esto así de este modo yo creo que esto es lo más inteligente ah que se puede escoger un comandante para liderar esta subunidad que fuerte esto esto yo no lo había conocido todavía estabilizar la unidad autónoma bueno pues así ha muerto el papa y ahora tenemos un nuevo papa que viene a ser este farus décimo como está el colegio cardinalicio por cierto pues desde luego nada favorable para nosotros es que incluso hay pero como va a haber un un cardenal un cardenal del del imperio mongol madre mía vale aquí hemos ah vale una revuelta campesina en la que no queremos vernos implicados así que nada nada está claro que que podríamos invertir algo de dinero en que nuestros cardenales llegasen al colegio cardenalicio una nueva victoria otra nueva victoria muy bien tal vez de este modo puede estar parece que está por encima de la puntuación del anterior ahora me están subiendo más la puntuación vamos a dejar esos 280 invertidos para asegurarnos de que entre dentro incluso 300 para asegurarnos ya del todo bueno vamos a seguir usando un momento un momento que es esto que está llegando un ejército de Sevilla a reforzar o sea que han entrado en la guerra con esta gente no nos va a dar tiempo a escapar me temo vale parece que vienen ya los los chicos de Pisa y hemos hecho aquí un gran ejército lo que no sé si nos estamos moviendo ya con él no están quietos de momento están quietos un encancelamiento justo de nuestro vaso el duque de Croacia que habrá hecho este hombre veo que Arnal podría aprovechar un poco la guía de algunas de mis áreas de experiencia ambicioso lo que pasa es que da mala opinión ambicioso ya sabemos que no queremos que sea nosotros somos ambiciosos pero no queremos que nuestro hijo lo sea que luego lleva muchas pegas he superado a todos y soy el mejor rey de todos los tiempos ya no ya no tiene que ser ambicioso porque ya ya ha ganado todo lo suficiente que tenía que ganar y vamos a ver si conseguimos que nuestra mujer señora esposa es que ha ganado el rasgo casta me cago en la leche pues esto si que es un disgusto bueno vamos a hacer que nuestro maestro de cuadras sea el duque pero vamos a ver y este hombre que pasa con él porque supongo que estará metiéndose en todos los como 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 gabelkain en serio en sicilia todos quieren gabelkain una leche que te pasa a ti a ver desea el título del reino de crogacia pues va a ser que no ahí es que es ambicioso y envidioso madre mía hombre si te vienes tú que eres mi esposa podemos ir a por esos tesoros la misión relacionada con la reina tal venga vamos a ver si conseguimos ir con ella a algún sitio y nos nos relacionamos correctamente tres textos perdidos un libro antiguo anticuario local un pergamino oculto en la iglesia de agrimento y una tablilla en las ruinas de la biblioteca de masad albora del sultanato cuanto más nos aventuremos en la distancia así como en el pasado más secretos descubriremos la elección está en ti venga pues vamos a viajar a las ruinas de masad vamos a jugarnosla y mientras tanto también vamos a utilizar el dinero sabiamente en alguna de las construcciones que tenemos pendientes tenemos aquí pendiente un campo de entrenamiento que nos puede venir muy bien en leche podríamos hacer también ese campo de entrenamiento vamos a echar un ojo en túnez que no se nos olvide que túnez también en túnez podemos hacer también el campo mismo de entrenamiento y aquí también podríamos hacer que tenemos pendiente la lista de justas pues hagamos la lista de justas y ya nos hemos quedado con el dinero justito bueno parece que esta guerra está realmente ganada por nuestra parte efectivamente yo creo que esta paz deberéis ya poder forzarla amigo muy bien ha terminado la guerra santa por lo tanto ya Pisa se hace más poderoso siendo nuestro tributario aunque no es tan tan poderoso como para hacernos frente a nosotros creo yo ya con con esos campesinos revueltos ya ahí te dejo a ti que te apañes un poquito que ya bastante hemos hecho pues nada vamos a nombrar ese comandante que nos falta por aquí de momento no podemos hacer ninguna intriga especial ahora sí una decisión importante que va a ser buscar vamos a mejorar nuestra salud un poquito que durante la visita de ocio de vuestra esposa Zao Zerje lo hemos pasado muy bien discutiendo sobre nuestros pueblos tienen en común surgir un pacto de no acción entre nosotros para un futuro próximo y tú quién eres para saber si por qué no la verdad que es un personaje bastante lejano que me da bastante igual muy bien tenemos un médico de la corte de ti de santo ha venido a verte y ofrecerte tratados tu enfermedad y le explica que puede hacer diferentes tratamientos evidentemente esto es muy peligroso vamos a intentar seguir un tratamiento moderado asegurarnos de que no vayamos a morir en el intento nos dejen mancos tuertos o yo que sé insiste que tus humores están desactivados que el mejor modo de restaurarlos una sangría ya empezamos con las cosas con las cosas raras aún así me siento mucho mejor después de que me hayan desangrado por las sienes no cabe duda de que nuestra expedición a tierras extranjeras había atravesado bastantes adversidades sufrimos de todo desde mal tiempo hasta caballos nos cojos pero que el guía fuese un fraude era el colmo cuando escao con poco con el último oro que nos quedaba también descubrimos que estábamos en la peor zona almoraviz del almoraviz sultanato mierda por irnos tan lejos nos va a salir cara la broma vamos a escoger a un mayordomo que va a tener que ser el duque de almaciana de temo y luego ya reorganizaremos uy el capellán también pues venga el capellán también no que pasa a ver que pasa que está pasando hay un brote de tifus en sheng bueno de momento nos vamos a esperar a ver vamos a poner nuestro mayordomo el duque de almacia que además no es mal mayordomo del todo el que sé que es malo es el maestro de espías pero 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 a rabiar vamos y tú porque estás tan contento ah porque quiere el reino de clonancia claro o va a ser que no eh amigo lo malo es que es un buen complotador pero vamos no pienso ponerle maestro de espías alguien con en quien confío tampoco de mayordomo tenemos al duque stefan que lo que se le da bien es nada o sea es bastante inutilillo y el señor canciller tampoco es que sea muy hábil y las opciones tampoco que sean muy acertadas 13 nada más así que vamos a dejarlo como está solamente me sabe mal el maestro de espías que como os digo no pienso poner a este eh a este personaje que está complotando contra mí constantemente y que evidentemente si él es el maestro de espías no se va a descubrir asimismo las los complots me explico o esas levas bueno ya se van relajando un poco cuando en general hayan bajado todas un poquito más nos podemos lanzar alguna alguna conquista nueva como la de la del imperio bizantino para reclamar de facto este territorio de Krzyzewski que nos interesa bastante o podemos incluso reclamarlo para nuestro vasallo que es el el duque de Slavonia cuyos territorios pues son tampoco son gran cosa solamente eso y con ese territorio pues completaría bastante su reinado lo que no sé si el imperio sacro imperio como está descentralizado su poder porque si no está muy centralizado a lo mejor se pueden declarar guerras avasallos no no es independiente no se puede bueno pues entonces nada vamos a seguir viendo cerramos las puertas como va la extensión de esa epidemia parece que está extendiendo un poquito más el tifus yo no sé que va a ser de nuestra aventura esa por tierras fatimides pero bueno esto que es una reclamación débil para el rey de georgia esto a mi que me importa tener territorios ahí pero absolutamente nada escondemos esto pacto defensivo contra el tanque pacto defensivo más pactos defensivos mi señor fieles sirvientes como yo sin duda merecen el reconocimiento y recompensas de vez en cuando es ampliamente conocido que tenéis grandes tierras y muchos títulos tampoco tantos que sois tan generoso como sabio quizás conceder este humilde servidor al condado de Catan lo que dices sería feliz de otorgarte esta merecida recompensa pero bueno mira gracias a que soy muy diplomático puedo dárselo sin aparentes consecuencias y ahora de repente está haciendo pactos defensivos contra mi vamos a celebrar una fiesta de verano para olvidarnos un poco de todas estas historietas porque se están haciendo pactos defensivos contra mi a saco vale se ha suelto un pacto defensivo que estaban haciendo la orden hospital de área no se que demonios estaban haciendo pero bueno vamos a vamos a poner nuestro mariscal es incapaz la competición de arquería venga va creo que va a estar oro que tenerá alguna vuelta pero es que este hombre es incapaz bueno pero hay que darle puesto en el consejo me echémosle un ojo que le pasa es que no hay mejor mariscal que él gripe será por la gripe vamos a ver cuánta imprudencia ala bueno de momento ah parece que han liberado a nuestro hermano por fin de la cárcel madre mía y se ha casado con 40 años con una jovencita de 16 con lo cual tengo esperanza de que de que nuestro hermano sea capaz de tener descendencia nos interesaría mucho descendencia de la casa de Autebil que pasa son dios con la reina sufre extraños arpullidos y grave fiebre acaban de informar de su enfermedad es claramente el sarampión trae el médico de inmediato y como estamos con la enfermedad se está extendiendo peligrosamente había invitado bueno toma tu dinero no quiero volver a verte nunca más prefiero eso a ganar el rasgo estresado ahora mismo y vamos a tener que cerrar las puertas al final ha tenido estudios en los asuntos bélicos resultó menos menos viendo lo esperado vale es un guerrero descarriado pero bueno el médico ha fastidiado completamente el tratamiento de la enfermedad de mi esposa Elena Elena está incluso peor que antes apenas se aferra a la vida se pone se supone que debo castigar a Lin por esta agresión pero cuál sería el castigo adecuado vamos a intentar hacerla comprender porque esta esta médico nuestra nos ha hecho bastante buenos servicios durante todos estos años y evidentemente si estaba muy enferma tampoco podía hacer mucho muy bien pues se terminó la feria de verano y vamos a vamos a tener que cerrar las puertas vamos a tener que cerrar las puertas del castillo se está extendiendo peligrosamente por todo el Adriático nosotros es verdad que estamos aquí pero aquí nosotros dónde estamos a ver en Tunis evidentemente le preocupan los no herederos y dale con pedir tierras que no te voy a dar tierras así por las buenas y menos a Amalfi que Amalfi es una república comerciante bien vamos a poner nuestros vasallos a trabajar un poquito más en serio vamos a ver cómo tenemos vale vamos a intentar hacer proselitismo para evitar esas para para conseguir convertir a la mayoría de la población vamos a ver si podemos crear una red de espías sabotear la provincia no nos interesa vamos a supervisar construcciones aquí en Túnez que ya están además en ello y tenemos más dinero para intentar mejorar alguna otra construcción que por cierto donde más podemos hacer construcciones interesantes por aquí también tenemos un territorio este efectivamente que todavía que por cierto se está haciendo ortodoxo no me interesa a mí eso me hablo sus ideas no puedo entender pero quería firmemente que mejoriera el ejército muy bien mejoremos el ejército y con ello tenemos avances económicos que hacer con esta mejora vamos a mejorar la construcción y ya está vamos a seguir acumulando vamos a mejorar también la tolerancia muy bien oh vaya nos estamos haciendo viejunos conocía que una conocía que una mujer trataba de santajear al varón antes que mi amigo el varón no sé qué o es que está mal traducido que te que te cagas no es famoso por su diplomacia y sabiendo lo desesperado que él estaba aún era más probable que el varón torf manejara esta situación con menos tacto con menos tacto del necesario y este hombre es mi amigo se supone venga pues ayudaremos a mi amigo te ayuden todo lo que pueda para que luego no se diga que el rey tan cret no es no es fiel pero si tenemos pues tenemos el sarampión por aquí vamos a cerrar las puertas inmediatamente cerremos las puertas inmediatamente ya tenemos 50 años y nuestra esposa Adrín médico de la corte te informa que Alahadín sufre la epidemia actual dejarlo dentro con nosotros dentro de las monedas te ponen en riesgo ¿y quién es este? nada echarle a tomar por culo este no es nadie venga fuera empieza a haber epidemias ya preocupantes por todas partes de herencia regulada mauritana pues muy bien gracias por la info bien tenemos un comandante que poner vamos a poner a ese comandante que nos falta y bueno creo que los vasallos ya están bastante tranquilizados así que podríamos declarar esa guerra que nos interesaba al imperio al imperio bizantino para que nuestro vasallo consiga esos territorios así que vamos a enviar esa declaración de guerra mi mujer está embarazada con sarampino y todo o ya la ha curado está frágil pero bueno está bien está bien excelente bueno pues vamos entonces a mandar organizas una cena para algunos dinatarios locales cuando la luna llena aparece y sales corriendo como suele pasar pérdida de prestigio por tonterías bueno tú como si no estuvieses lo suficientemente cabreado ya pues te voy a pedir que me traigas tus levas maldito asqueroso vaya mierda de levas que me traes hijo vaya mierdón de levas que me traes vaya mierdón de levas que me estáis trayendo pues nada habrá que traer las levas de mi heredad que además tenemos esos campos de entrenamiento tan chulos y magníficos y se le ha se ha unido a la alianza esta condesa de no sé qué tampoco hemos visto que pactos tenían tienen ah con el duque sereno de venecia vale o sea que esta guerra va a ir un poco más fuerte de lo que pensábamos parece ser pues entonces vamos a levantar nuestras levas de esta zona vamos a sacar los barcos y podríamos pedir ayuda a nuestros aliados pero de momento hemos tenido una primera victoria aquí en este primer enfrentamiento unimos nuestras fuerzas y para adelante aquí también vamos a unir nuestras fuerzas y vamos a unirnos al ejército principal mientras tanto nuestras tropas van a embarcar y las vamos a desembarcar aquí es más las vamos a desembarcar en siempre en siempre en siempre